Música Confieso que esperé bastante este momento Tener al protagonista de la foto Alguien puede decir, pero ¿cuál es el protagonista? ¿El de atrás o el de adelante? Es el de adelante El que sonríe ante un grito Yo diría cómplice De uno de sus maestros Carlos Timoteo Grigol El protagonista es Facundo Saba Quien hace rato que no veo Facundo, bienvenido aquí a la Universidad Nacional de La Plata Vos sos un personaje único Y te quería tener, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias Bien, todo bien ¿Esta foto es de cuando asumiste como técnico de gimnasia? Sí, sí, de ese día Creo que fue de ese día ¿Fue una buena decisión? Mirá, yo Todo lo que pasa, digo que pasa por algo Por ahí no era el momento ideal Porque Porque el club estaba En una situación muy difícil Pero no me arrepiento Nada de lo que hago, de lo que hice Porque creo que todo es una experiencia Y hoy estoy acá, gracias a también ese momento Por supuesto ¿Te sentís, ahora que estás de vacaciones Y que tu cabeza funciona permanentemente ¿Te sentís un privilegiado por todo lo que has hecho en el fútbol? La verdad que sí Sí, sí Pensá que yo jugué al fútbol desde los seis años A los seis, siete años No, desde chico Antes de los seis años Pero a los seis años Pensé que soñé con que iba a ser jugador profesional de fútbol Que Víctor Hugo relataba mis goles Y a partir de ahí Como que se fue dando algo todo muy natural Hasta jugar en primera Y después jugar en Europa Y retirarme Y Víctor Hugo relató varios goles de Saba Varios goles, sí Después hizo el prólogo del libro mío O sea, tuve una relación con él especial A partir de todo esto que yo le conté Porque fue una de las personas que a mí me enseñó a amar el fútbol ¿Por qué? Sí, porque yo empezaba la transmisión a la una de Víctor Hugo Y hasta que terminaba yo escuchaba Lo escuchaba a él Y escuchaba, me encantaba Me hacía vivir el partido con la radio Las descripciones Las descripciones, los relatos, los comentarios Todo lo que hacía era para mí Me encantaba y disfrutaba mucho de escucharlo Me acuerdo que los domingos mi viejo nos llevaba siempre al Teatro San Martín A ver alguna hora de teatro, de música Y yo no veía la hora de terminar eso para volver a aprender a radio Y escuchar cómo habían terminado los partidos Para mí era un placer muy grande Fue una de las personas que a mí me enseñó a amar este deporte ¿Fue programado el inicio o no en Ferro? ¿El final sí fue programado en Ferro? El final fue programado ¿Querías estar el punto final vestido de verde? No, no, no Se dio de esa manera Yo había decidido terminar en Quilmes Habíamos ascendido Pero ya me sufría Había tenido una fractura de la costilla Y sufría mucho de la zona media Y de la cadera Y me llamó el Chau Chabianco Que te necesito acá en Ferro Te necesito Y yo ya tenía organizado el viaje a Europa A ver a Mourinho, a Guardiola ¿Y ya estabas empezando a abrir las salas el técnico? Eso ya había pensado hace de los 20 años había empezado ¿Ah, sí? ¿Tanto? Sí, sí Una vez Gribol en Ferro me agarró y me dijo Mirá, te veo que en el futuro podés ser entrenador Empezá a notar los trabajos que haces con los entrenadores Que en este caso soy yo Pero puede ser el trabajo, las charlas, todo lo que se te ocurra Empezá a notarlo en cuadernos Y a partir de ese día, a los 20 años, empecé a notar todo de todos los entrenadores que tuve Si Gribol no te lo hubiera dicho Igual hubiera sido técnico No sé, por ahí sí, porque vengo de una familia de mi mamá directora de escuela Mi papá siempre fue, con respecto a lo artístico Pero fue profesor de teatro Siempre psicólogo social, coordinando grupos Por ahí sí, pero él fue el que ese día yo dije Yo voy a ser entrenador Y a partir de ahí empecé a notar todos los trabajos de todos los entrenadores que tuve Y de los que no tuve también O sea, de algunos que me gustaba Bielsa A un entrenador que no tenía, pero que me gustaba Anotaba las cuestiones tácticas que veía en la tele Algunas charlas que veía de él Todas esas cosas las anotaba todas ¿Y cuánto de utilidad tiene para el técnico que sos hoy? Todo ¿Todo? Todo, todo, todo Todo lo que yo fui... ¿Qué porcentaje le das a la intuición tuya en el momento? No, no, todo en el sentido que fue muy importante para mí Ah, que todo suma Todo suma, claro Todo lo que yo mamé ahí y fui aprendiendo lo tengo incorporado, digamos Después, por supuesto, yo lo que voy a decir La intuición para mí es muy importante en mi vida No solo en el fútbol Pero sí, la intuición, la cuestión que fui aprendiendo estudiando psicología social Estudiando psicología del deporte La experiencia que he tenido en los vestuarios Con distintos entrenadores Con otros compañeros de otros equipos Bueno, todo lo que he vivido en el fútbol es una sumatoria Pero lo que pasó en aquel momento fue un punto de inflexión en mi vida con Grigol ese día Estamos en una de las principales casas de estudios de la República Argentina y del continente La Universidad Nacional de La Plata ¿Vos por qué quisiste estudiar psicología social? ¿Vos sabías perfectamente lo que era y por eso la elegiste? ¿O tenías una idea somera y quisiste terminar de descubrirla? No, llevo 200 años en ciencias económicas Y me llevaba mucho tiempo Y había un par de profesores que no me gustaban Y había algo que me decía que no era Para mí Y le dije a mi viejo psicólogo social Y le dije, pa, necesito hacer otra cosa Me explicó lo que era Me dije, mira, ahí en Castelar tenés una escuela ¿Me das dos rindones qué es lo que era? ¿Qué es la psicología social? Y es el estudio de lo vincular Especialmente relacionado a todo lo grupal Todo lo que es la comunicación Los vínculos, los roles, el liderazgo Bueno, hay un montón de... En cualquier situación colectiva amerita un psicólogo social En la guardia de un hospital, en un canal de televisión Sí, para mí... En una oficina contable... La verdad no es una carrera como la psicología para mí No ha tenido un desarrollo como sí la tuvo la psicología Como tuvo otras ciencias Pero yo desde mi lugar de entrenador Y ahora con un psicólogo social Terminamos de escribir un libro relacionado a lo grupal Con la psicología social y el fútbol Teniendo en cuenta lo institucional Teniendo en cuenta el contexto Hay un montón de cosas para... Vos ves un partido de fútbol Yo veo un partido de fútbol en el equipo Pero atrás de ese equipo Hay un montón de situaciones Que hacen que ese equipo juegue de esa manera Esto es un poco lo que también estudia No solo futbolística Me estoy diciendo ni físicas No, emocionales Emocionales, institucionales Con relación con los hinchas Del contexto, del país, lo cultural Hay un montón de cuestiones que hacen que un equipo Sea de determinada manera jugando en la cancha Y eso es lo que estudia un psicólogo social Es decir que Facundo Saba Quien ya ha dirigido 10 equipos En 3 países Argentina, Chile y Paraguay por lo menos Sí, si no soy bueno para... Sí, sí O'Higgins, González, Zarroporteño Más todo lo de Argentina En lo único que no se perdonaría Fracasar Es en el manejo del grupo No, pará, fracasar Hay que ver qué llamamos fracasar Yo, por ejemplo, acá en gimnasia He tenido, no he tenido una experiencia en ese sentido ¿En el manejo del grupo? Sí, pero es una cuestión Que en ese momento yo estaba de una manera especial Que no me permitió ver algunas cosas Que a partir de ese momento Pude darme cuenta y cambiarlas Y en otros equipos Hacerlo de otra manera Por ejemplo O sea, para mí el fracaso es una palabra Que no, no, yo no soy utilizado mucho No, no, la utilizo como no conozco a otro No sé, una excepción Sí, un aprendizaje Un aprendizaje Para mí, todas las situaciones que a uno No le pasan buenas en la vida La tiene que tomar como un aprendizaje Aprender de eso De qué no hice bien en ese momento De qué hice bien Porque también algunas cosas buenas se hicieron Pero de qué no hice bien Para que haya pasado eso que pasó Teniendo en cuenta también El momento que te digo Del contexto, de la institución No es que me voy a hacer cargo yo solo Yo te hablo de la parte esta De manejo de grupo Que por ahí me pasó en el momento ese Pero había otras cuestiones Que también Era un momento Recorrémoslo Para la gente que no es del fútbol Que era un momento de gimnasia muy complicado Parecido al de ahora Más o menos Ahora aprieta más la tabla Lo numérico Lo numérico está Ahora con Ponen los pelos de punto A cada hincha Pero a mí Era un contexto raro Sí, pero para mí era mucho peor Peor Sí En el sentido que venía de Por ejemplo Tener los yuyos de estancia chica Dos metros de alto Hacía muy poco tiempo Eso es terrible Estancia chica no era tierra de nadie Hasta que vino Pelegrino Empezó a poner plata Porque puso Yo sé que puso un montón de plata Que ordenó estancia chica Que le empezó a tenerlo De otra manera Se involucró gente A ayudar al club también Antibus unos años Fueron de terror en gimnasia Entonces Yo llegué después De ese momento de terror Con todo Acomodándose económicamente No había plata Para traer a ningún jugador Había un manager Que estaba bien Para mí Pelegrino En ese momento Tenía Y tuvo Para mí siempre Mucho amor por el club Muchas ganas De ayudar al club Pero Para mí No estaba No estuvo rodeado De gente capacitada Entonces Yo después También Terminó perjudicando ¿Tuviste una buena relación Cara a cara Con él? Sí, sí Me parece un tipo Que Que Día lo mejor Para el club Pero Para mí No tuvo gente Al lado Que lo ayudara A Hacer de este club Lo que era Cuando estaba Gribol Gribol Por ejemplo Que era lo que Todos soñábamos Que yo vine acá Pensando que se podía Hacer algo así Y cuando estuve acá Era muy difícil Porque había gente Dentro del club Que pateaba En contra Entonces Era muy complicado ¿Qué tenía Gribol? ¿Dónde estaba La principal seducción? Gribol tuvo Por eso te digo Yo Estudiando bien Lo que era el contexto Estuvo dirigente Que lo apoyaron muchísimo Y que entendían Que él Podía hacer del club Algo muy grande Como fue Entonces Y lo dejaron hacer Eso Eso es algo Que no es fácil de lograr Y de tener Dirigente Que te acompañen Que te apoyen Que te den Lo que vos pedís Y después La capacidad De él Que dejan hasta su ego Medio de lado Para que la figura Bueno Él Es nuestro conductor Sí No es fácil de tener eso Y Gribol Era un gran Armador de grupos Tenía En la reserva Mario Gribol En las divisiones juveniles Toda gente de su confianza También Que sonreís Mario Gribol Que era La antítesis de Carlos En la exigencia Y él le ganaba En la calidez Y se complementaba Estaban muy bien Pero además Entendían mucho De fútbol Los dos Entendían mucho De fútbol Y Ayuda Y trabajaban Muy bien A los chicos Entonces Los chicos Que venían Ya venían Muy preparados A la primera división Porque tenían Toda gente Que trabajaban Como ellos querían Eso es una ventaja Que tiene un entrenador De primera Que tampoco tuve yo Cuando estuve acá Porque la división De Juvenil En ese momento Para mí No estaban manejadas bien Pero es un punto de vista Mío Que yo se lo transmitía Al presidente Y a todo el que me quería Escuchar Mirando hacia atrás Ese Saba Puede sonar Brusco ¿Era menos líder De vestuario Menos entrenador Que hoy? Sin duda Porque He crecido mucho Pero igual El contexto Me ayudaba muy poco El contexto Me ayudaba muy poco Pero Evidentemente En ese momento Yo tenía que haber Hecho otras cosas Sin duda Hoy me siento Totalmente distinto ¿Podemos mencionar Una? No sé Una medida No, muchas Pero Que tenías que haber hecho Sí, sí El tema de los refuerzos Sin duda Era algo que Había que ponerse Más firme División de Juvenil También Hay muchas cosas Que había que hacer Distintas Pero bueno Era difícil Porque La dirigencia Estaba como acomodando También Era como algo Todo muy nuevo Un manager Que renunció Que estaba Era muy difícil Todo ese momento Pero bueno Se dio de esa manera Una vez Estolio me dijo Cuando yo era jugador Martín Tomaba las decisiones Corta Larga Presionaba No presionaba Picaba al vacío Me la jugaba No me la jugaba Ahora tengo que tutelar A treinta y pico de tipos No, solo treinta y pico Bueno En el plantel Sí En pantalón corto Más los dirigentes Con traje Más los hinchas En la tribuna Más ustedes Los periodistas Me dijo Sí, sí, sí Hay momentos Que me desborda ¿Te desborda? A mí no Porque me gusta A él también le gusta A mí me apasiona A mí me apasiona Lidiar con todas esas cosas Sé que es el trabajo Que tenemos Tengo un equipo De trabajo En el cual también Me ayudan mucho Y son tan muy preparados Muy capacitados Que en el cual yo delego También O sea Este trabajo A mí me encanta hacerlo Lo disfruto mucho Menos que Disfrutas menos Que como jugador No, no, no Era distinto Como jugador Es como un poco Como decía Pedro Que vos ibas Entrenabas Ibas a tu casa Y por ahí sí Algunas cuestiones Del grupo Que había que solucionar Pero menores Sobre todo Un equipo como el nuestro Que estaba En este caso Gimnasia Por ejemplo acá Que estaba todo Muy organizado Entonces Éramos cuatro o cinco Los capitanes Que pasaba algo Y enseguida Lo solucionábamos No dejábamos pasar nada Como entrenador Es algo parecido Pero a mayor escala Porque tenés No solo al compañero Sino tenés Como esto Los periodistas Los dirigentes Los hinchas Los jugadores Los médicos Los quinesiólogos Los nutricionistas Mucha gente Que necesitas Que esté bien Entonces tenés Están pendientes De todas estas cosas En gimnasia Jugaste atrás Un tiempito En el medio Y terminaste Con el antifaz De goleador Sentías que podías Hacer todo No Martín Sentía que podía Dar una mano Donde me lo pidieran ¿Cómo lo manejaste? Sí en su momento Era eso Una mano donde me pidieran Gregorio te puso atrás Sí Un par de partidos Con el número seis Me parece En la espalda Con el número seis También creo que Jugaste al delantero Pero a mí no me importaba Mucho el número Me importaba siempre Estar dentro de la cancha Jugar Y ayudar al equipo Y a veces había que hacerlo En el medio A veces había que hacerlo Atrás Hasta que un día dije No, yo quiero A mí me gustaba hacer goles Y el partido ese Con Colón Hice cuatro goles Que no jugó Alonso Que yo jugué delantero Hice cuatro goles Y al otro partido Fui y dije No, yo no quiero jugar Más en el medio De defensor Quiero jugar del delantero ¿Cómo lo expresaste Y ante quién? ¿Quién era el técnico? ¿Quién era el técnico? Y salir a pelear los campeonatos Y tener buenos torneos Como número nueve Haber hablado Como habló de Víctor Hugo Morales Una vez no tiene dimensión De lo que puede generar Con su voz Con sus palabras En millones de personas Lo marcó Víctor Hugo Morales Gribol Ferro Como primer bloque Como primera entrega No estuvo mal Vamos a la pausa Y más Facundo Saba en Únicos Probablemente en lo que está por llegar ahora Que es la segunda entrega con Facundo Saba Este una de las mejores definiciones ¿Quién le enseñó a jugar de nueve? Juan Pedro Roberto No Una situación Un espacio físico adorable Como un potrero Se va a meter en esa esencia del fútbol Nuestro invitado Facundo Saba Al nueve ¿Quién le enseñó más? Al Saba nueve Y mi infancia Creo que mi infancia ¿El barrio? El barrio, sí El barrio es un gran enseñador de Yo tengo dos hermanos Y estábamos todos los días Pateando al arco Y a mí me encantaba hacer goles Los ponía a atajar a ellos Y se las tiraba al ángulo Y estaba todo el día haciendo goles Adentro de mi casa En el barrio A mí me gustaba hacer goles Y me gustaba Y en el barrio uno Viste que En el barrio no es que jugada delantero En el barrio juega de todos lados Y hay que correr siempre Y a veces tenés que defender A veces tenés que atacar Y creo que no hay mayor aprendizaje que ahí Jugás con la cancha que te pica más Con cualquier pelota Todos los días pelota distinta Todos O sea, para mí ese lugar es único Por eso va a ser difícil que salgan Messi, Maradona De acá en adelante Porque cada vez menos barrio De hecho En Portugal Estaban como haciendo los últimos minutos En las divisiones juveniles Darles Se llevan los entrenadores Y le tiran la pelota 15, 20 minutos a los jugadores Y bueno No sabía eso En divisiones juveniles Sí, sí De clubes importantes De las ligas importantes Sí, sí Y nosotros lo hacemos también A veces en los clubes Yo no estoy 15 minutos Muchachos Nos vamos Vamos Jueguen 15 minutos de fútbol Hagan lo que quieran Arreglense ustedes Ahí te das cuenta Quién es el líder Te das cuenta de todo Quién marca el camino Quién mantiene el orden Después también A veces que se pone a jugar Uno delantero Defensor Y eso Son cosas Que te enseñan Te enseñan Cuando en el barrio Yo otro día Escuchaba a uno Que decía Cuando venía uno Que era Ahora chiquitito Venía uno grandote No le ibas a eludir Porque te mataba Le tocaba de primera Cuando venía uno chiquitito Por ahí lo eludía Esas cosas son Son la picardía Que te la da el potrero Únicamente Y nada Después Bueno La competencia Te va dando otro Otro matice Pero el potrero Te da mucho Y esto Se está perdiendo Está bien Hacía goles en el barrio Pero a Ferro Me entras como Número 9 Era volante Era volante Pero Gribol Me puso de número 9 Cuando debuté Pero a vos Boca no te compra Como número 9 No porque después Fue Gribol de Ferro Y ya los técnicos Que vinieron Me empezaron a poner Por la izquierda El tipo de carrilero Y ahí me llevaba Bilardo a Boca De carrilero Leí una declaración Tuya Sobre Bilardo Elogiosa En el agradecimiento En la buena memoria Que te llamó Por teléfono A tu casa Si Después del día Que se despidió A nosotros A la noche A las 2 de la mañana Me llamó mi casa Me pegó un susto 2 de la mañana Si Y Vos ya casado Con hijos Todo No, no Yo estaba de novio Estaba en la casa Llamó a la casa De mis viejos Yo estaba en la de mi novia Y a tu viejo Lo mató De mi mujer Un infarto Si, no Y a mi también Me mató Y ahí llamó A la casa De tu novia Atendió a ella Me dice Bilardo Y yo no le creí ¿Quién? Digo Yo estaba redormido Y me empieza a hablar Agradeciéndome Por el Por todo el trabajo Que yo había hecho En todo ese tiempo Que siga trabajando así Que me iba bien Me iba a ir bien En el fútbol Que no afloje Que le iba bien A hablar de bien Mía Al técnico que viniese Que siga para adelante Que me iba siempre a apoyar Bueno, yo no sabía que decirle Gracias, Carlos Y Más allá de esto De lo que es una anécdota Pero las cosas Que yo aprendí Estando en Boca con él A nivel de video A nivel de tácticas A nivel de Un montón de cosas Que yo no lo había visto nunca Aún teniendo Habiendo tenido Griboy Como entrenador en Fer Para mí Un tipo Avanzado En lo que es tácticamente A lo que yo Venía viendo De otros equipos Ve cosas Que el común De la gente No ve En ese momento Veía cosas adelantadas Para mí estaba adelantado El tipo De que juega un defensor De mediocampista De delantero Que yo le decía Al negro Acácer Le decía Cortá Y una vez que cortaste Estás en el medio Y ya no sos más defensor Sos mediocampista Y si Y si llegaste Abajo del arco No sos más mediocampista Ni defensor Y sos número 9 Y tenés que jugar Como número 9 Para mí era algo novedoso Eso Para mí era algo novedoso Para el fútbol Era algo novedoso Lo empoderaba El jugador Sí, sí Te empoderaba Te daba un montón De herramientas Que Que te hacían mejor Sin duda De Ferro a Boca Es como pasar de No sé De un barrio A Hollywood En ese momento Nosotros en Ferro No era el Ferro Del 82 84 Era un Ferro Que ya estaba Un poco más en decadencia Más gastado Y era difícil Pero Imagino que Boca Te recibió Con mucho ruido Y era un mundo distinto Sí Pensá que nosotros Íbamos a cancha de Racing Y empatábamos con Ferro Y era Y era un triunfo Y fui con Boca A cancha de Racing Y empatamos Tienen que ir al frente Macho Acá que ganar Y llevamos al vestuario Y era un duelo Era haber perdido 10 a 0 Para Boca Y a mí me encantó eso Me encantaba Que había que ganar En cualquier lado Vivir bajo presión ¿Te gustó? Me encantaba salir a ganar De los partidos Que la gente te exija ganar Que te obligue a ganar Y entrenar para ganar Y jugar para ganar Todo eso Ni empatar O sea Lo que yo viví en Boca Me sentí muy identificado Con eso Me gustó Por eso cuando viniste a gimnasia Eras como la locomotora Del tren La que tiraba para adelante Por el arrastre de Boca También O por el chip de Boca Lo que pasa es que en gimnasia También me encontré Con jugadores Que iban para el frente Era un equipo Era un equipo Con tipo ganadores En el que yo llegué Al que yo llegué Decime los primeros Que se te vienen A la punta de la lengua No Bueno El Topo Leo El Coco San Esteban Todos Leo Nobce Sí Pedro Bueno con Pedro Llegamos juntos Todos los tipos Ganadores Viste Que les gustaba ganar Y que decían todo Para ganar Y cuando pasaba algo En el entrenamiento Que no nos gustaba Enseguida Los funcionamos Porque teníamos que ganar El otro partido Y era una cuestión De grupo Nada individual Cada uno pensaba Más En lo grupal Que en lo individual Y porque sabíamos Que nos potenciábamos Uno a otro Individualmente Cuando las cosas No iban bien Colectivamente ¿Cómo fue salir De gimnasia Después de todo El espectáculo? Primero ¿Cómo se te ocurrió Lo del antifaz? No Eso fue Fernando Gatti Que vino Al entrenamiento Anterior De un clásico Que De mañana Hacete un gol Y fetejá De otra manera Amaro Y me decían No Bájame de joder Lo digo Fer Bueno Yo me iba a encargar Y me trajo El día del partido Hablamos de los tipos Más jodones Del plantel Fernando Gatti Sí Me trajo una guirnalda Y un antifaz No, ¿qué hago con esto? Y la guirnalda No, la dejé en el bolso Pero el antifaz Me lo puse en la media Entonces me olvidé Del antifaz Y cuando hice Fue el 3 a 2 Sobre la hora Que hice el gol Sobre la hora El 3 a 2 Y me acordé del antifaz Y me lo puse Y ahí se armó Una revolución Una revolución Pues la gente Me llevaba antifaz Máscara Al entrenamiento Los nenes Los nenes Vendían Vendían los antifaz En la cancha Que había El partido siguiente Jugamos local Brillaba toda la popular Y La gente Había comprado Los antifaz Que vendían No sé Fue una locura Y después Bueno Me iba la gente Al entrenamiento Y me llevaba Antifaz Bordado Máscara Y todo Y empecé a usar Esas cosas Y bueno Fue una etapa divertida ¿Tus viejos disfrutaron Ese sábado De antifaz En gimnasia? Todo, todo ¿Venían a la cancha? Sí, sí Mis viejos Mi familia Mis amigos Fue un momento Que disfrute El club Peleamos Todos los campeonatos Yo creo que Nos faltó Como Un poquito Más de ambición Para terminar De coronar Eso Que siempre Estuvimos tan cerca ¿Cómo es eso? Yo digo Como periodista A gimnasia hoy Le faltó Un poquito De ambición Contra Boca Contra Independiente Y decís ¿Cómo? ¿Cómo no vamos a tener la misión Para ganar? No, no Pero no Lo decís vos ¿Cómo le faltó? Había algo de visitante Que nos pasaba Que No sé Es difícil de explicar Creo que ahí Sí, nos faltó Como ese Plus que necesitábamos Para pegar el El golpe Como nos pasó Por ejemplo Ahora con Patronato Que yo sabía Que íbamos a salir campeón No me pregunte No me pregunte por qué Pero yo sabía ¿Vos sabía que Patronato Iba a ser campeón? Sabía y no No le importaba Jugar de local De visitante Contra Rive Contra Boca No le importaba nada Yo sentía que eso Que tuvimos nosotros En Patronato Un poco nos faltó En ese momento Para poder Coronar Todo lo mágico Que teníamos Porque éramos De local no nos ganaba Venían acá A perder los equipos Boca Rive San Lorenzo Independiente No ganaba nadie Me acuerdo perfectamente Estuve en todos los partidos No ganaba nadie En esa época Estudiante Venía de nuestra cancha Y no ganaba nunca Con la humildad que consigas Vos la manejás Los porcentajes ¿Cuánto le diste vos A ese Patronato Para que sean tan desfachatados Y ganen Y salgan campeones Como salieron? No, creo que lo que no fue No fui solo yo Fue Fueron los dirigentes Fue lo que pasó Con los jugadores Eran unos jugadores Que yo le decía ¿Se animó a jugar mano a mano? Contra Rive Si nos metemos atrás Van a ganar Porque empiezan A tocarnos la pelota Empezamos a correr Atrás de la pelota Mano a mano Con un libero No, no Uno contra uno Mano a mano Mano a mano Suicida Bueno No fue suicida Porque salimos campeones Y entrenamos para eso Digo ¿Se animan a jugar de esta manera? ¿Se animan a entrenar Para jugar de esta manera? Sí Sí, nos animamos ¿Cómo nos animamos? Bueno, vamos a entrenar Y nos poníamos a entrenar Y hicimos un montón De entrenamiento Pensando Velocidad Estaba físico impecable Sí, como para empezar A charlar Sí, pero bueno Nosotros sentíamos Que lo podíamos hacer No era todos los partidos Y teníamos opción B Opción C Por si no funcionaba Todo trabajado Y bueno Funcionó Pero teníamos Jugadores valientes También arriesgados Ahí quedamos en la historia Ahí quedamos Que fue algo muy lindo Con la gente Lo que pasó Fue algo Además un equipo querible Simpático Sí No agresivo No, no, no La gente De tierra adentro La gente en la calle En Paraná Con nosotros Fue Bueno, no sé Sigue siendo Porque la muestra Cariño que sigo recibiendo De la gente de Paraná Entre Ríos Fue algo inesperado Que va a ser difícil Que se vuelva a repetir Dirigiste 10 equipos A ver si esto Fue el domingo Para la juventud Gimnasia O'Higgins Cerro Porteño Quilmes Unión de Santa Fe San Martín de San Juan Me faltan 3 Racing Racing Gimnasia Gimnasia lo dije primero Bueno, para Después, bueno Nos faltan 2 No importa No importa Quiero que me contestes esto ¿Por qué? Pero no por vos En general Estamos charlando horas Después de que Gimnasia Le haya ganado A Rosario Central En La Plata Perdía 1 a 0 Terminó ganando Gimnasia 2 a 1 ¿Por qué? Los equipos No pongamos nombres propios De local Crecen Son ambiciosos ¿Y de visitante no? Explícamelo No, no todos No todos los equipos A ver Nosotros con Patronato Jugamos igual de visitante Que local ¿Igual? Sí, sí No te digo Jugamos mano a mano De visitante Y nos iba bien Vos en el vestuario Decías Hoy lo quiero ganar Acá en La Plata Contra Estudiante Hoy lo quiero ganar Acá en Avellaneda Contra Independiente Sí, sí, sí No, yo no salgo A la cancha De visitante De local A A empatar O a ver qué pasa No es mi estilo Nunca lo fue Nunca lo fue Y nosotros como En Patronato Éramos un equipo Durísimo Que íbamos a todas las canchas Ganamos De visitante Ganamos un montón De canchas Tenía mucha frescura El equipo Sí, sí Un equipo suelto Arriesgado Valiente Que se asociaba Muy bien Los jugadores Que jugaba muy bien Que presionaba muy bien Tenía muy bien Trabajada la presión Eso es importante Entonces Recuperábamos rápido La pelota La teníamos Porque jugábamos Bien el fútbol Por eso Se dio Un fenómeno Tipos valientes Sí, yo estoy mano a mano Yo estoy Vos Todos estaban dispuestos No, pero se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Pero bueno Vos notás esto que yo digo Sí, sí De que sentar Sale de Rosario Y se encoge Como una remera De mala calidad Debe pasar quizás Con el O'Higgins de Chile Que va contra Colo-Colo Y todo metidito atrás Un puntito Y nos vamos a casa Pasa generalmente ¿Por qué? No entiendo Sí, pero también Hay que ver el contexto Por ahí también Los rivales La gente Viste que la gente Te empuja Algunos como Se arriesga más O sea, por ahí Tiene eso también que ver Veo muchos equipos Que yo veo a River Y Bueno, pero es River Bueno, está bien Pero vos decís Hay equipos que juegan San Lorenzo Juega igual de local Que de visitante No hay diferencia Con un estilo Sí Con un estilo De identidad Está bien Yo mencionaría Defensa y Justicia Defensa y Justicia Juega igual de local Que de visitante Andá a ver Defensa y Justicia Como juega todos los partidos Y exactamente No cambia el sistema Porque no Uno no trabaja Distinto Porque va a jugar de visitante Yo he tenido entrenadores Que yo te hablo de por mí He tenido entrenadores Que sí, no Pero vamos visitante Las cuestiones son distintas Hay que Bueno No es mi forma De que yo entienda el fútbol Nosotros Te bajaba un poco La energía eso Esa charla Te la bajaba un poco La energía Sí, porque Con qué necesidad Colo Te quiere un poquito Ayudando al 5 Que metas la cola Colo vení Colo vení Y esas cosas Pero bueno Hay que hacerla Porque bueno Estamos El que manda es él El que manda es entrenador Y para algo está ahí Pero a veces Nosotros también Entre los jugadores Che mirá En este momento Nos dicen esto Pero si vemos Que en algún momento Podemos estar ahí Y presionar Y vemos Vamos Y a veces Lo hablás Lo podés hasta hablar Con el técnico Che si podemos Sí, vamos para adelante Si no se puede hablar Bueno Y vemos que puede funcionar Y si no Bueno También están También están los jugadores Que al final Son los que decían Dentro de la cancha Los que están Los que toman determinaciones Sí, sí Dependés de ellos Si admitimos Que el técnico Que vino a gimnasia Era En estatura Profesional Era sensiblemente menor Al actual Que no está trabajando Pero va a haber Un décimo equipo En cualquier momento El de Racing Y en Racing Era más tierno todavía Es que uno Cuando Sí Claro que sí Vos jugaste en Racing Yo cuando escribí Un libro Cuando escribí el libro En el 2009 Si yo me pongo A leer ese libro ahora Yo creo que El 70% De las cosas Que están en el libro Hoy las pienso distintas Digo 70 Por decir un número Pero puede ser más Porque uno va creciendo Va teniendo experiencia Lo que me pasó en Racing No me va a volver a pasar Porque no me pasó más Lo que me pasó en gimnasia No me va a volver a pasar Porque no me pasó más Porque lo tomo como experiencia De vida Como crecimiento Y bueno Por ahí me van a pasar Otras cosas Pero eso que me pasó ahí Que no fue positivo Lo tomé como Bueno ¿Cómo llegué a esto? Por esto 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 Y esto Listo Bueno Esto no me pasa más Y no me pasó más El libro es Los colores del fútbol Sí ¿Qué quisiste expresar Como idea madre En el libro? Cuando vos dijiste Bueno Voy a escribir un libro Tantas horas por día Que no me juegan en casa Voy a tener una rutina De trabajo ¿Vos qué querías volcar En los colores del fútbol? No A toda mi experiencia De vida A todo nivel A nivel de fútbol A nivel de grupo A nivel de concentraciones A nivel de tácticos A nivel de amigos A todo lo que hay en el fútbol Rodeado del fútbol Yo quería darle una idea Mi idea de cada cosa Sobre eso Con una experiencia contada A través de una experiencia A una anécdota O lo que sea Y eso fue lo que fue el libro Ahora ya terminamos uno Con Fernando Fabri Que es un psicólogo social Y psicólogo Doctor en psicología La idea es A mi lector Entregarme herramientas Que yo pueda aplicar En mi ámbito Me dedique a lo que me dedique Si Bien Ahora este libro Que sale ahora A fin de año Va especialmente Dedicado al manejo De grupos Relacionado con el fútbol También Y todo lo que la psicología social Puede aportarle al fútbol Si Este descanso Que decidiste tomarte Por lo menos Hasta fin de año Yo te No sé si te puedo garantizar Pero te digo Colo Hay que estar cerca De la calecita De los técnicos Mirá que donde vos Te alejas tres filas Te alejas del escenario Después se vuelve difícil ¿Asumo el riesgo? No es algo Sinceramente No es algo Que me preocupe No No He tenido Varias ofertas Varias Buenas De acá y de afuera No hablo de plata De todo De todo Y le he dicho que no A todas las que vinieron Por distintos motivos Algunos por el equipo Otro porque no Porque no me gustaba el club Otro por los dirigentes Otro por Por distintos motivos Le he dicho que no Otro porque tenía En otros países Así que nada Estoy tranquilo Esperando una posibilidad Un club que esté Que esté Lo más organizado posible Que tenga buenas Divisiones juveniles Y que me dé la posibilidad De trabajar Como yo creo Que tiene que trabajar Que no es fácil Conseguir eso Pero encima te vienen A buscar después De una tormenta O en medio De una tormenta Me vienen con el sol brillando Eso sé que es así Tenemos que estar preparados Para eso Y tener esa herramienta Para poder Resolver estas situaciones Con la cual Vienen los equipos A buscarnos Los colores del fútbol Fue un libro El primero De Facundo Saba Dijo que el 70% De lo que escribió Ya caducó Ya se transformó En una idea Superadora Eso es un rasgo De inteligencia De maduración Bueno Nos deja pensando Ya volvemos Habló bastante De gimnasia Pero me parece Que la sonrisa Más fresca Se va a dibujar Rememorando Los viajes Es en auto Con Pedro Troglio Siendo los dos jugadores Del equipo de Timoteo Scaloni Lo conoce Compartió algo Argentina campeona del mundo Un vaticinio Un pronóstico Había elementos Para generar Semejante sueño La parte final Con Facundo Saba Sacando Tu Cuestión afectiva Con gimnasia ¿Cuál fue el club Que mejores condiciones A priori Te entregó? No Muchos Muchos Hemos tenido Muchas condiciones Acá en gimnasia A la época Del Gribole Era un placer Venía a entrenar Veníamos con Pedro Viajando Todos los días Y Era venir a A pasarla bien A divertirse Era venir a divertirse Qué bueno mezclar Trabajo y diversión Sí, sí Porque no Era con responsabilidad Porque Viste como somos nosotros Que nos gusta hacer las cosas bien Y que Ganar Y laburar Porque nadie nos regaló nada Tanto a Pedro como a mí Porque conozco su vida Y sé como es Y Tanto como a mí Nadie nos regaló nada A nosotros dos Pero veníamos En el auto Ya divirtiéndonos De lo que íbamos a vivir Estando en una estancia chica Con los periodistas Que íbamos Porque en algún momento Iban los periodistas Podían entrar En otra época Con los jugadores Con los compañeros Con el técnico Con la gente viva De los entrenamientos Era un placer Cada momento Que yo pasé en este club Como jugador ¿Está Pedro entre los mejores amigos Que dejó el fútbol? Sí, sin duda Sí Sí, hablo siempre con él Y está contento Me pone Me pone contento Verlo bien Disfrutando De De dirigir Del fútbol De su familia Sí, me pone contento Haber Llegado al fútbol De un país como Inglaterra Justamente lo que Estuvieron en la invención De este jueguito maravilloso ¿No? A través de una cuestión profesional De mucho dinero de por medio Un salto económico Que no lo podemos evadir Porque también Jerarquiza Sí, sí Yo te quiero Y gratis No, no Martín Gratis no El fútbol puso Dos millones de libras Más o menos Un poco más ¿Qué fue? ¿Fue la cereza de la torta? No Fue La concreción De otro sueño que yo tenía Que era jugar en Europa Ah, también había soñado Sí, sí Sí Yo sabía que iba a jugar en Europa En algún momento Estaba cerca De algo a Alemania En ese momento Justo me pasó Lo de la piña De Saja Que me fracturó todo acá Acá en el bosque Claro En el pómulo Sí No, toda esta zona de acá Me fracturó todos los huesos De acá De acá y de acá Y ahí estuve Como se enfrió todo eso Después vino lo de Inglaterra Y se dio Y para mí fue Cumplir un sueño Y vivir en un fútbol Y jugar en un fútbol Distinto Pero a la vez Nosotros Los sudamericanos Le agregábamos a esa Tan organizada Cultura Una impronta Algo que Claro Que Que le aportábamos Y que de hecho Por eso llevan tantos jugadores De Sudamérica O de otros países Porque Toda esa organización Y toda esa estructura Que ellos tienen Física y futbolística De mucho trabajo De la técnica Pase, recepción Velocidad Nosotros agregábamos Otras cosas Que le aportaban Al fútbol ese Y para mí Fue muy lindo Haber jugado En ese país En el fútbol Donde jugué Y haber vivido Y convivido Con los mejores jugadores Del mundo ¿Te fue bien En términos estadísticos? El primer año Sí Jugué Casi 30 partidos Hice 7, 8 goles 9, no me acuerdo Jugué un montón Ganamos la Copa Intertoto Llegamos a cuarto Final de UEFA Estuve Fue un buen año Y el segundo Ya cambié de entrenador Y empezó a jugar Con un solo punta Estaba Zaja Que hacía mil goles Entonces yo entraba Salía No fue lo mismo Que el primer año Pero bueno Estuve siempre ahí Compitiendo Digamos ¿Y bajar a España? Fue Fue el Celta de Vigo Un equipo También bueno Yo quería irme A jugar a España Quería probar Lo que era jugar A España también Estuve en el Celta No fue bien Porque bueno El equipo Teníamos Teníamos un equipazo También Que jugaba El Toto Berizzo Gustavo López El Gallego Méndez Palito Caballero Éramos una bestia Ganábamos todos los partidos Y después En Lorca Conocí a Unai Emery Que fue uno De los mejores entrenadores Que tuve Del cual también Aprendí mucho Y sigo aprendiendo Vivir en Inglaterra Ser un ciudadano Extranjero Viviendo en Inglaterra ¿Costó? No Personalmente no No Yo me adapté rápido Aprendí rápido El idioma Me hice rápido Amigos ¿Amigos? Sí Sí, sí Sí, bueno Pancho Pero Pancho no lo contemos No, cómo no Pancho es argentino Bueno, también Me hice amigos argentinos Otro amigo inglés Que trabajaba ahí en el club Que sigo hablando con él Ahora de hecho Mi hijo está allá Y Pancho es Pancho Escribán Un chico de la ciudad de La Plata Un Un chico encantador Que me dijo Martín ¿Lo puedo ir a ver a Zaba Cuando llegué a Inglaterra? Fanático del Lobo, Pancho Digo, andá Mirá que el colo es medio raro Es medio malhumorado Cuando quiere No, yo lo voy a saludar Nada más Y lo que te ayudó ¿No? Sí Quizás tengo Te ayudado también Ya digo Tengo que malhumorado Muy pocas veces me pongo De malhumorado Y bueno, bueno Pero cuando querés ser corto Sos corto No, por ahí soy Trato de mantener la distancia Pero No es que Un Pancho no podés No, no En general Con la gente Yo no tengo No he tenido problema Con la gente Nunca Soy muy respetuoso De los sentimientos De la gente De que cada uno Es distinto Nunca tuve un problema Con un hincha de estudiantes Por ejemplo Nunca en mi vida Con un hincha independiente No hay un tipo correcto Lo has sido siempre Porque respeto lo que siente Sé lo que siente Un hincha por un club El amor Para mí el sentimiento de amor Es el sentimiento más lindo que hay Y sería un Alguien que no está bien Que critique A un hincha de otro club Por solo tener El sentimiento De otra camiseta Para mí es el sentimiento De amor el más lindo Y por un club Es algo hermoso Entonces Es algo que hay que respetar No veo No entiendo A alguien que insulte A otro Porque tiene otra camiseta Nunca me pasó Nunca lo hice Y eso también creo Que se devuelve hacia mí Por eso nunca me pasó De tener un problema Con ningún hincha En ningún club Jugando seis años acá Habiendo hecho goles O sea Jugando un montón de clásicos Habiendo ganado Un montón de clásicos Y nunca en mi vida En la calle Acá en La Plata Tuve un problema Con un hincha estudiante Menos de gimnasia Por supuesto Porque creo que eso Depende de uno también Y así soy en la vida Soy muy respetuoso De la gente De lo que piensa la gente Y bueno Así me he manejado Sé que la respuesta Es no Pero quiero El detrás del no ¿Por qué no te quedaste A vivir En Inglaterra? ¿O en Europa? Porque quería conocer Otras culturas Que era España Y después de hecho Después de haber estado En España Podría haberme vuelto A Inglaterra Porque me querían Varios equipos de ahí También de España Porque en España Me fue bien Y quería volverme acá Quería que mis hijos Se criaran acá Amo a este país Me gusta Cómo somos Lo que nosotros Lo que nosotros Tenemos acá Que es Remar muchas veces Contra la corriente Y crear Situaciones nuevas Ante adversidades Poder sobreponernos A situaciones difíciles Nos hace Personas especiales Y yo quería eso Para mis hijos Y después quería Empezar a dirigir acá Quería hacer El curso técnico acá Quería dirigir acá Empezar acá Y en algún momento También poder ir Volver por ahí Allá en algún momento Pero Pero quería Una etapa de técnico En Europa Te gustaría Sí, sí Me gustaría Sí, sí Me gustaría Y Ahora La idea es Descansar hasta diciembre Si aparece algo Ah Si aparece algo Que me mueva Que me mueva Sí, por ahora No pasó Pero puede pasar Hablaste de Un gran grupo Grupo de trabajo No lo conozco ¿Quiénes son los que te ayudan? Sí, Maxi Serafinovich Hoy te contrato yo Porque mi propuesta Te cerró El dinero Lo institucional Y los refuerzos Que te voy a conseguir ¿Con quién venís? Somos seis En el cuerpo técnico Tengo Hernán López Maxi Serafinovich Santiago Montanari Profe Los otros son ayudantes El Chano González Que es Damián González Que es entrenador de arquero Damián Salazar Que es el videoanalista Que nos ayuda con todo Además de eso ¿La brujita Aurelio te acompañó? Sí En su momento sí ¿Ahora no? No, ahora no Después de que yo salí de acá Tuve un tiempo sin dirigir Y él se fue con el topo Y después ya quedó Se fue Estuvo con el topo un par de años Yo ya volví a dirigir Y tuve otro ayudante ¿Cómo explicaste vos? Es mi amigo Sí, por supuesto ¿Cómo te explicaste vos Para adentro Conociendo el paño Siendo entrenador Habiendo pasado buenas Regulares y malas Lo que hizo Scaloni Que no era técnico Y colaboró con Sampaoli No, no Era técnico Con Sampaoli Era técnico Está bien No había trabajado como tal Bueno, yo estuve con él Cuando Sampaoli estuvo en Sevilla Yo soy muy amigo de Matías Mana Que es ahora No es en se enoja Yo digo analista de video Pero es uno más El cuerpo técnico de Scaloni Sí Él empezó conmigo en San Juan Y en Unión Mirá vos Después se fue con Sampaoli a Chile Y se fue con Sampaoli a Sevilla Yo estuve una semana con Sevilla Y Scaloni ya estaba con Sampaoli en Sevilla ¿Se colaboraba? Claro No estaba con el cuerpo técnico Ah Sí Y después se viene a la selección Y en esa semana Conviví mucho con Scaloni Y con Matías Porque yo me quedé parado Obvio Paré en la casa de Matías Matías Mala Que estaba ahí con Sampaoli Y ahí me di cuenta Que el chabón Era un entrenador Porque estábamos todo el día Hablando de fútbol De táctica ¿La viste venir? No No, bueno Ah, no, no, no Sabía que No, no, no Te digo ver Catar la vuelta Pero ver que Que podía quedarse Con la selección argentina Estábamos tres personas Hablando Tres entrenadores Hablando de fútbol Palo y palo Palo y palo Todo el día Desde que empezaba el día Era que terminaba O sea, de táctica De equipo De aquel equipo De otro equipo Cómo juega este Cómo juega aquel Tres líneas de tres Líneas de cuatro Líneas de dos Mano a mano Sobrando Extremos No extremos Dos puntas Un punta Cuatro, tres, tres O sea Todo el día Era Y era una pasión Que era la cual Nos sentíamos Todos identificados Qué bueno Y después Por supuesto Que no me sorprendió Porque lo había visto Ya ahí Ya lo había visto Cómo era Y lo que hacía Y las ideas Que tenía Y conozco a Matías Que se quedó Después con Scaloni ¿Lo volviste a ver Scaloni? No No, no A ver Déjame pensar No, creo que no No me acuerdo No, no lo volví a ver Como a tía sí Hablo todo el día Todos los días Entonces Bueno Él es muy reservado también Pero yo sé Cómo piensa Y lo que piensan Y lo que hacen Pero Hablamos de De jugadores Me preguntan De jugadores Cómo veo a aquel Cómo ves a aquel Él es el que El que ve a los jugadores Que no lo ve nadie No lo conoce nadie Él ya los conoce a todos Y le pasa el informe a Scaloni Claro Sí, sí Colo Depende mucho Del plantel que tengas Pero Vos tenés una idea De juego Que te identifique Yo creo que Depende mucho De los jugadores De los jugadores De la característica De los jugadores que tengas De la historia del club Del momento del club Porque perdón El fenómeno Scaloni A lo colectivo Yo puedo decir ¿Quién me hubiera dicho Que vos Cuando pisaste Patronato Ibas a ver Que ibas a dar La vuelta olímpica No, imposible No Nadie da un mango Una buena campaña El colo dejó Che Dejó una huella De tipo serio Criterioso Dejó una base Dejó puntos Muy bien La verdad La gente lo adora Pero no ganar Como ganaste No, además ¿A quién le ganamos? Tallere con un equipazo La final Boca, River El mejor gimnasia El mejor gimnasia Porque tuvimos El mejor gimnasia Que Pipo Que iba primero En ese momento El colón De todas las estrellas Que habían salido campeones Uno nunca sabe Donde va a escribir La mejor historia No, por eso Hay que estar siempre preparado Capacitarse Trabajarse uno mismo Conocerse mucho Uno mismo Tener bien los pies Sobre la tierra Conocer sus virtudes Por ahí las cosas Que no se están bien Tener un buen equipo De laburo al lado O sea, hay muchas cuestiones Que tenés que tener listas Porque, como decís vos Nunca sabés Qué te puede parar el destino Hay que estar listo ¿Cuántos hijos? Dos Dos ¿Estudian? ¿Estudiaron? Sí, sí, estudian Son grandes 24 y 19 ¿Y han pasado por la universidad? Por la facultad Sí, sí, sí Bueno Yo te voy a entregar Este obsequio Que es el que se lleva Cada uno de los invitados Que pasa por únicos Es el símbolo De la Universidad Nacional de La Plata Es la hoja de roble Que tiene que ver Con la perseverancia Con el tesón Con esa resiliencia Que vos describiste A la perfección De los argentinos Después de haber vivido en Europa Que llueve Y bueno Ya nos vamos a arreglar Para que deje de llover O por lo menos Para no mojarnos tanto Y poder tener la ropa seca Y creo que un tipo Tan curioso Tan práctico En muchos sentidos Como vos Este es un obsequio Que vas a ver valorar Y me identifico mucho Con toda la universidad pública Por supuesto Y la Banco Muerte Así que Muchas gracias Un placer estar acá Bueno La próxima no sé Después de que equipo Pero pronto Yo te veo laburando Bueno No te veo mucho tiempo quieto No No soy medio Inquieto Sí Colo Gracias por la visita A vos Un placer Facundo Saba Un personaje único Que disfrutamos En este canal Que disfrutamos Un Gracias.